Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. Entérese, hoy vamos a tratar un tema que ha apasionado a la humanidad desde que hay idea de su origen, el origen de las religiones, tema que seguramente a usted le va a gustar. ¿Y quién mejor para tratar este tema que a nuestra psicóloga, a nuestra historiadora, a nuestra amiga, la doctora Cristina Balinotti? Bienvenida a nuestro programa. Gracias, un placer estar acá nuevamente. Yo creo que efectivamente es un tema apasionante. Es apasionante sin duda. Y tenemos tantos millones de personas creyendo en tantas diferentes religiones que uno se pregunta muchas veces, bueno, ¿cómo se originó todo esto? Y esa es la explicación que queremos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde se inicia este origen de las religiones? Bueno, el origen de las religiones nace con el hombre mismo. Esto es increíble, pero es así. La primera religión del hombre primitivo, digamos el hombre de las cavernas, fue lo que se llamó el animismo. Imagínate tú si ahora nosotros tenemos problemas enfrentando grandes tempestades y problemas climatológicos. Lo que implicaba para el hombre de aquella época primitivo el manejar la naturaleza. Era algo imposible. Se enfrentaba a fenómenos todos los días que no podía controlar. Y entonces buscaba en algo superior la respuesta y la ayuda para poder comprender el universo, la naturaleza a su alrededor. Y entonces comenzó a crear espíritus o almas en cada cosa de la naturaleza. El espíritu del tigre, el espíritu de la noche, de la luna, del sol, eran almas individuales por completo, con decisión propia, que se metían dentro de los animales y de los objetos. Y entonces a esas almas les realizaban magias especiales, sacrificios, para poder pedirles que por favor sean benévolos con ellos. Que no les den inundaciones o sequías, que la gente que aman no se muera porque imagínate lo que era en aquella época. Entonces así animismo viene de ánima que significa alma. Inclusive el hombre también estaba poseído por un alma individual. Era parte de ese animismo a través del cual interpretaba la naturaleza y el mundo alrededor. Por ejemplo, el dios de las nubes, ese dios que tenía como un alma, esa alma de las nubes. A ella le rezaban, por decirlo así, le imploraban, le hacían sacrificios para que no lloviera, para que se fuera, para que pudieran tener sus cosechas y todo lo que tenían a su alcance. Y poder alimentarse y sobrevivir, porque tú sabes que en aquella época era una cuestión de supervivencia constante. El día a día piensa sencillamente lo que era la noche para el hombre primitivo, lo que implicaba. Con el paso del tiempo, ¿verdad? Ahí ocurre la conformación de la familia o de la pequeña sociedad. Antes eran individuos sueltos, pero de pronto los hombres comienzan a unirse. Y se unen en lo que Darwin llamó hordas, hordas salvajes. Pero las hordas eran como pequeñas familias, obviamente de salvajes, ¿no es cierto? Esto se estudia también entre los orangutanes, entre los gorilas. Es decir, estas hordas salvajes estaban comandadas por un jefe, un jefe despótico. En el comienzo de la historia eran pequeños grupos, con grupos liderados por este gran, digamos, jefe despótico. Y tenía una serie de prohibiciones este jefe despótico. En principio no se podía relacionar los varones del clan, de esa agrupación, con las mujeres. No podían tener comercio sexual con las mujeres. ¿Y quién lo tenía para tener hijos? Y él era el único, y él era el que, digamos, era el único capaz de tener comercio sexual. Por su autoridad infinita y absoluta sobre las mujeres. Esto sometió a los hijos a tremendos periodos de abstinencia, de homosexualidad. Fue algo muy tremendo. Y fíjate que esto fue estudiado por distintos caminos interpretativos por Freud y Darwin. Este origen supuesto de la sociedad humana, que a su vez dio origen a las religiones y a todos los motivos morales. Y ahora te explico de qué manera. Los hijos desesperados deciden reunirse porque, claro, solos no podían matar a ese padre despótico individualmente. Entonces se reúnen, lo matan y se lo comen para poder obtener parte de la fuerza y de la autoridad de ese hombre despótico. Y eso pasó en todas esas tribus, en mi opinión, eran como tribus nómadas, ¿no? Sí, exactamente, sí. Eran salvajes. Imagínate un gran gorila. Éramos homínidos. Estábamos de alguna manera en las puertas del Homo sapiens sapiens, que es lo que somos nosotros ahora. Entonces lo matan y se lo comen en lo que se llamó el banquete totémico. Y acá se inicia el segundo estadio religioso del hombre, que cuál es el totemismo. ¿Qué es el totemismo? Bueno, estos hermanos totalmente inferiorizados y llenos de culpa por el asesinato del padre, que se dan cuenta que la única manera de llevar adelante una sociedad es que haya un jefe que controla los pequeños grupos, se sienten completamente arrepentidos, se sienten mal, y entonces inician familias bajo tótems. El totem es la representación de un animal. Por ejemplo, el totem tigre, el totem oso, el totem perro. Cualquier animal podía ser, inclusive en el mundo vegetal, pero normalmente eran animales. Es decir, el totem representaba a esa familia nueva que se formó luego del asesinato del padre, como hoy nos representa el apellido. Aquello, yo pertenezco al totem del tigre, ese es mi apellido, como hoy tenemos el nuestro. Las mujeres, lógicamente, fueron culpadas de ese asesinato, y ahí comenzó lo que después se desarrolla en las principales religiones occidentales de las que vamos a hablar, que es la famosa culpa de la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque por tus encantos yo maté, matamos a ese padre que debíamos haber respetado. Entonces, ¿cuáles son las prohibiciones que ponen ellos? No tener comercio sexual con las hembras del mismo grupo tótémico. ¿Y esto se casó? ¿Cómo vemos lo mismo? ¿Cómo se multiplicaron? Bueno, en aquella época, recuerda, como te dije, los grupos tenían diferentes tótems. El tótem del tigre, el tótem representado por el animal león. Entonces, las mujeres del tótem tigre podían casarse con los hombres del tótem del león, pero no podían entre su misma, es decir, entre su mismo clan, la prohibición continuaba elevada, que era la prohibición del padre. Y, por supuesto, la segunda prohibición que nace ahí es, no matarás al padre, ¿no? No matarás al tótem. Porque el tótem, en definitiva, viene a ser por desplazamiento el símbolo del padre, que fue fallecido. Fallecido y cuyo crimen dio una gran culpa, y de alguna manera la sociedad tiene que continuar, ¿no? Como comenzó. Pero esa sociedad, ¿ese padre era el pecado original? Después viene, claro, el pecado original, el haber matado al padre, es decir, el haber tenido por una mujer, es decir, por una mujer. Y acá vemos todos los motivos que se desenvuelven en la Biblia, y todos los motivos que hablan de la mujer, en general en el mundo, pero fundamentalmente en las tres principales religiones de Occidente, que son las religiones de los grandes profetas, los pueblos del libro, que son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, que son las grandes religiones. Que todas ellas, ¿por qué tienen algo en común? Tienen algo en común justamente porque adoran en una unidad a un padre, a un padre celestial. Porque resulta que en esa época del totemismo, ¿verdad?, comienza a existir la figura del padre como un ser establecido por la sociedad, omnipotente, omnipresente y omnisciente, y por supuesto inmortal y masculino. Es decir, tiene que ser omnisciente porque está, todo lo sabe, omnipotente porque todo lo puede, omnipresente porque está en cada momento y en cada lugar. Es decir, y por supuesto inmortal. ¿Y por qué le ponen esa característica? Bueno, porque justamente quieren garantizarse que no va a morir nuevamente, para no provocar la tragedia que significó matar al padre y toda la culpa que les desarrolló. Entonces, allí comienzan todos los motivos morales, comienzan las religiones a desarrollarse, y es el origen de la sociedad. ¿Vale decir? Sí, dime. Sí, entre esas dos etapas, ¿no está una etapa politeísta? Bueno, entonces, justamente con el tiempo, andando el camino, vamos a ver que después de lo que es la etapa del totemismo, por supuesto empieza a haber cierto politeísmo, porque esto es de alguna manera un camino, un tránsito, a lo largo de cientos de años. Es decir, que fue desarrollándose la idea monoteísta. La idea monoteísta recién hace 5.000 años. Hace 30.000 años atrás el hombre era politeísta. Y recién 5.000 años atrás comenzó a ser monoteísta. Es decir, que fue un largo camino desde aquel asesinato al reconocimiento de este padre que todo lo puede, que es nuestro Dios, que es aquel padre paleolítico, aquel padre ancestral que está metido adentro de todos nosotros. Y en la etapa politeísta, por supuesto, vemos los pueblos como Grecia. Grecia tenían de alguna manera en su primera etapa, en su etapa de conciencia mítica, los grandes mitos, los grandes dioses del Olimpo, Zeus, pero también compartía esa divinidad con otros dioses y otras diosas, ¿verdad? Roma toma de alguna manera todos los dioses griegos, les pone otro nombre, pero les cambia algunas historias, pero básicamente es el mismo politeísmo. Y después, por supuesto, no llega sin duda el monoteísmo. ¿Por qué? Fundamentalmente porque Grecia pasa de la conciencia mitológica, de creer en varios dioses, a una conciencia reflexiva. Cuando empieza la filosofía en el mundo, que significa amor a la sabiduría, comienza la etapa reflexiva. Y entonces comienza a desarrollarse la religión monoteísta y la ciencia. La ciencia también como un relevo de la religión en muchos casos, porque cuando el hombre no encuentra respuestas en la religión, resulta que la busca en la ciencia. Hoy en día, lamentablemente, las respuestas no la dan ni la religión ni la ciencia. Estamos un poco desencantados de ambas cosas. Y entonces vemos que hay una vuelta a la superstición, hay una vuelta a la magia, lamentablemente a las sectas, a ciertas agrupaciones que prometen un cielo que nosotros no encontramos ahora en nuestra religión ni en la ciencia, particularmente en el área de la salud. Pero entonces, cuando surgen las principales religiones de Occidente, fíjate que ya lo habíamos mencionado, eslamismo, judaísmo, cristianismo. ¿Y qué comparten? Comparten los pueblos, comparten libros fundamentales. La Biblia, Torá, el Imán, son tres libros fundamentales de estas tres religiones. Comparten, por supuesto, la misma ciudad, Jerusalén. Comparten la creencia en un solo Dios, en la unidad divina. Tienen profetas importantes, ¿verdad? Son los siete profetas reconocidos de estas religiones. Abraham, Moisés. Jacob es un hijo aceptado por todo el mundo. Claro, exacto. Los siete importantes profetas, empezando con Adán, Abraham, Moisés, David, Mahoma, etc. Es decir, son los profetas que estas tres religiones, en una época en que convivieron con muchísimo equilibrio y paz entre ellos, que fueron por 400 años, se respetaron mutuamente. Ahora, esta idea de Dios es una cosa, Jesús, necesaria al hombre. Es decir, evidentemente, hay algo, hemos inventado este Dios, lo hemos sacado de las cenizas de aquella, de aquel padre de la horda, ¿no? De nuestros antepasados. Porque hay una necesidad en todos nosotros de creer en algo superior, que hay algo superior que nos va a dar todas las respuestas. Porque nosotros, frente al cosmos, nos sentimos muy pequeños. Y entonces, es una sensación cálida, muy buena, poder reclinarse en que Dios, esta cosa superior, omnisciente, omnipotente, omnipresente, nos va a dar la solución a nuestros problemas. Es decir, inclusive, es algo mesiánico, de alguna manera, que tiene que ver un poco con el pensamiento mágico, ¿verdad? Pero también es mesiánico pensar que los problemas nos los va a solucionar un Dios que está allá arriba, en lugar de pensar que lo podemos solucionar nosotros de alguna manera. ¿Cómo hay una explicación para el famoso argumento de causa y efecto? Que la causa primera es Dios y el efecto es todo lo que vemos. Bueno, esa es una explicación que se dio desde varias teorías, desde la teología. La teología es la que estudia, y la filosofía, el motor primero, el motor último, quién es la causa, quién fue el efecto. Porque hay una necesidad, de alguna manera, de complejizar la idea de Dios. No te olvides que son distintos ángulos que se pueden tomar para creer en Dios. Ese ángulo es muy abstruso, es muy complejo, es teológico en naturaleza, ¿verdad? Y nos explica desde otro ángulo la existencia de ese Dios. Es como encontrarle la causa. Pero yo pienso, fíjate, todo lo que es religión, todo lo que es creencia, es un dogma, es una cuestión de fe. No hay causas, sencillamente se tiene fe. Es decir, Ortega Gasset decía, las creencias, a las ideas se las tiene, en las creencias se está. Las creencias son una cuestión de fe. Nosotros no podemos, si somos creyentes, buscar la existencia de Dios. Buscar una causa, buscar una razón. Sencillamente lo tenemos que crear. Por una cuestión de fe. O crees o crees. La razón está aquí y la fe está aquí. Exactamente. O aceptas la razón o aceptas la fe. Es decir, mezclar ambas cosas no es conveniente. Porque la prueba está que en teología todavía no se ha podido demostrar la existencia de Dios. Es decir, porque se han metido en complejidades y en terrenos para los cuales realmente la fe no está hecha. La fe está hecha sencillamente para creer. Pero sin embargo, hay un fenómeno que leyendo yo este libro que yo tengo en mi poder, que es la historia esta de las religiones, ahí nos encontramos que hay una cantidad de religiones tremenda, con millones de adeptos. Usted tiene el mismo cristianismo con más de 2.000 millones, el islán con más de 1.500 millones, el hinduismo con 900 millones, el budismo con 1.691 millones, y esto fue escrito hace algún tiempo, las religiones indígenas 300 millones más. Y así le pudiera hablar de cientos de religiones con millones de personas. Entonces, y esas personas que nacen en esos lugares donde son inmensos, son territorios, que son, que tienen esa sola religión, ¿cómo usted los lleva de una religión a otra? ¿O cómo los culpa en el mundo occidental este cristiano, básicamente, o cristiano judío, de que ellos no estén de acuerdo con nosotros? ¿Son malos por eso, dejan de ser malos? No, no. ¿O volvemos a qué? No, no, sin duda. Bueno, estábamos hablando de las tres principales religiones de occidente, pero tenemos que ampliar, por supuesto, hacia las principales religiones de oriente, de las cuales se derivaron subreligiones, subestratos de religiones, pero la realidad es que las principales. Vemos que la religión, por ejemplo, cuando llegó el budismo en el siglo I a.C., llegó a China, ¿no?, por ejemplo, estas religiones ya tenían como el budismo, el hinduismo, el confucionismo, el taoísmo, tenían dos mil años ya. Vale decir que lo que nosotros vemos en Oriente son religiones que tienen un tiempo mucho mayor de gestación y de desarrollo. Pero al mismo tiempo vemos que, digamos, no se ha dado el mismo origen, porque estas religiones han tenido siempre líderes espirituales. Y en el caso, por ejemplo, del hinduismo, ha tenido en su base los Vedanta, que son una serie de escritos muy antiguos, sobre lo que se basa esta religión. Digamos, esta creencia. Vale decir que nosotros no encontramos a este Dios omnisciente, omnipotente, este Dios que todo lo puede, en este tipo de religiones, en las religiones orientales occidentales. ¿El de Cijal no es un toma? ¿El budismo? ¿El budismo? ¿El dios es él, no? No, no era un dios. Muchos de ellos dicen que lo de ellos no es una religión. No, exacto. Eran más que nada filosofías, pero nosotros le decimos sin duda religiones, porque religión significa religarse con algo superior, de ahí viene la palabra. Me religo, es decir, me ligo a un nivel superior, yo acá abajo pequeño con un dios, o con alguien superior. Siddhartha Gautama, sin duda, fue un líder espiritual, un líder transaccional, un líder que permitió el desarrollo, como Buda, ¿verdad? El desarrollo de sus seguidores. Buda decía, si quieres ser un buen líder, camina detrás de aquellos que creen en ti. Es decir, que había toda una concepción filosófica muy distinta a la que tenemos nosotros. Nosotros rendimos culto a Dios. Dios está por encima de todo, y Él está primero. Es decir, básicamente, son dos visiones completamente opuestas del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el confucionismo, el taoísmo, el confucionismo es toda una religión que trata de organizar la sociedad y de organizar la familia pragmática, ¿verdad? El taoísmo se ocupa de la naturaleza, es decir, el camino del tao, el otro famoso líder, que es Lao Tzu. Lao Tzu fue el creador del taoísmo, ¿no? Es dejar que la naturaleza sigue siempre la beta de las cosas. Y nosotros también tenemos que seguir esa espontaneidad. No tenemos que oponernos a la naturaleza, como hacemos acá en Occidente, ¿no? Nuestras religiones son religiones conativas, son religiones realmente, se llaman agónicas, en donde siempre nos vamos a estar enfrentando con algo. Mientras que aquello nos ofrece una visión diferente. Porque son religiones filosóficas diferentes. Bueno, pero son religiones, que las personas creen, y que tienen millones de adeptos. Pero no tienen dogma. Y que por eso son hombres, son capaces de dar la vida. Claro, sí, pero digamos, son mucho más pragmáticas, ¿no? Si nosotros consideramos que Dios es un ser superior que está en los cielos. Y que de paso te digo, le hemos puesto esta característica antropomórfica, porque realmente lo mismo pasó en la época politeísta con los griegos, ¿no? Cuyos dioses eran antropomórficos y eran muy parecidos, en esto difiere con el cristianismo, muy parecidos a los seres humanos, ¿no? Tenían las mismas virtudes, los mismos defectos, pero tenían forma humana. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos un mecanismo psicológico que es la proyección. Proyectamos lo que somos, ¿verdad? En aquellos seres que vamos a idolatrar. Por eso, a medida que fuimos evolucionando, fuimos evolucionando eso también. Al principio eran animales, ¿no? Eran almas que habitaban los animales y las plantas, ¿no? Ahora, en efecto, es una persona con características realmente... ¿Con Dios se habla? Claro. Con el cual se habla. La gente plenamente, hablan diariamente, hablan constantemente con Dios, cuentan sus penas a Dios, piden auxilio a Dios. O sea, es algo que ellos se imaginan perfectamente. O sea, no hay duda. Ese es el dogma, esa es la fe, y eso es lo que sin duda no se puede modificar. Y no hay por qué modificar, porque la fe es algo muy importante, ¿no? Y muy necesario. Y muy necesario para continuar, para enfrentar las tragedias de la vida. Particularmente hoy en día en esta sociedad, en esta sociedad, Jesús, donde hay tanta violencia, necesitamos religarnos, necesitamos tener nuevamente una religión, ¿verdad? Que es tremendamente importante. Ahora, si tú me preguntas, ¿qué es Dios, verdad? Dios es una fuerza universal que todo lo une. Y eso es el amor. El amor. Es decir, nosotros tenemos que religarnos con el amor de Dios, viéndolo con una fuerza universal que todo lo une. Te comento, de paso, que las grandes religiones de Oriente, ¿no? son las precursoras de la física cuántica hoy en esto de que todos estamos unidos por una fuerza que nos une, por una fuerza que hace que el universo y nosotros adentro del universo continuemos existiendo. Esa fuerza maravillosa es el amor. No el amor de las telenovelas. No el amor entre un hombre y una mujer. El amor como una fuerza universal que todo lo une. Porque tiene que haber en la intención del Dios o de Dios un gran amor para poder sostener el mundo y seguir adelante y seguir con esperanza, cosa que es tremendamente difícil hoy en día. Algo de que muchos lo consideran así, el problema de ese tipo de filosofía que tanta vigencia ha tenido en estos últimos 100 años, podemos decir, que es la filosofía del marxismo, que plantean la igualdad de los hombres cuando no es más que un medio para llegar al poder de los hombres y después hacer lo que ellos quieran. ¿Pero es el marxismo una religión? No, sin duda que no. El marxismo surgió como una filosofía de vida, ¿verdad? De paso te digo que el marxismo, hay que leer todos los tomos de Marx para llegar a comprimir... Pero la gente da la vida por el marxismo, van a la guerra por el marxismo, oprimen pueblos por el marxismo. Bueno, ahí estamos hablando... Y creen en todos que tienen la razón y que es el pobre, el gobierno del pobre y todo así. Claro, ya estamos hablando de un fanatismo, de un fanatismo que se puede tener en religión como se puede tener en política. El islamismo no es un fanatismo. Por ejemplo, Hitler... El cristianismo no llega a ser un fanatismo, en algunos casos. Bueno, cuando hablamos de ortodoxia, tenemos que tener cuidado, porque, por ejemplo, el islamismo en sus dos frentes tan importantes y agresivos y crueles como ha sido Al-Qaeda y ahora el Estado Islámico, son facciones fanáticas del islamismo. No es todo el islam. De la misma manera, ha habido cristianos ortodoxos que han ido, por supuesto, a la guerra. Y judíos ortodoxos. Y judíos ortodoxos. Pero esas son facciones. Estamos hablando de fanatismo, ¿verdad? Un fanatismo que significa llevar a la sociedad lo que está solamente dedicado al templo. Es decir, yo en el templo idolatro a alguien, pero fuera de la sociedad no puedo pretender hacer lo mismo. Y entonces, el tema es que el marxismo fue una filosofía, una política desgraciada, que obviamente ha dado resultados nefastos. No obstante, Marx y Santo Tomás de Aquino han sido, dicho por grandes intelectuales, los dos grandes pensadores más importantes de la historia que ha moldeado el pensamiento en general. O sea, que como un resumen, ya lo que nos faltan son dos minutos de esto. ¿Considera usted que las religiones, primero, van a supervivir? Siempre. Y que en algún momento encontraremos una síntesis de todo esto que nos conducirá a ese amor universal o a ese amor terrenal. Bueno, este sincretismo o síntesis del que tú hablas es importantísimo de lograr. No sé si lo lograremos porque al mismo tiempo tenemos el libre albedrío y tenemos una serie de cosas que nos han dado también las religiones que nos dividen un poco, ¿no? El individualismo, que no logramos unirnos. Pero esa fuerza universal está en todos nosotros y yo creo que la podemos buscar desde cada una de las religiones que abrazamos. Y comprender que el prójimo, ayudar al prójimo, es importante. Una de las grandes cosas que nos deja la religión cristiana cuando dice ayuda a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es el prójimo? El próximo, el que está cerca de ti y no pensar que a ti no te va a pasar una desgracia porque te va a llegar y no tendrás un prójimo que te ayude. Bueno, señores, yo creo que hemos, por lo menos, juzguen ustedes lo que aquí se ha hablado hoy y podremos llegar a una conclusión. Ama a tu prójimo como a ti mismo, respeta a tu prójimo como quieres que te respeten a ti. Sin más, dándonos las más expresivas gracias a Cristina Balinotti. Se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús. Jesús, salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!